Hola chicos, soy yo, Mario Bros. 1,4,3 y estoy en un nuevo gameplay de... Bueno, tal vez habrían escuchado de la cara troll que... Así se ríe, estoy en un nuevo gameplay de... Es como un chico que perdía su tiempo Acá se grite el juego Sí, le hice el juego, chicos, lo siento, lo siento, se halla técnica, se halla técnica, le hice el juego, lo siento, lo siento, chicos, le hice el juego Bueno, como les decía, chicos, es como un juego de... Como que un chico que perdía su tiempo, después de su mamá que va a dejar algo, algo con tu vida Y se dice, ser un youtuber como yo Bueno, chicos, estoy en chilo, estoy en chilo, es como ser un youtuber como esos videos Si están en tres niveles Bueno, ya casi lo que enfrenté todo, chicos Ya, el primero Es una broma en nota de papel Para mí como pelearme Y si... La llamada de broma es como Donald Trump Le hacen una llamada que no se puede saber que hay Oh, llegó la guerra a la tercera Le voy como para decorar a la gente Oh, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Ah Broma de oficina Como que están... No, te voy a revivir Ah, ¿por qué hiciste eso? He desconectado Zombies No, no A ver, la broma con comida Le puso la popó dentro del hot dog La broma de miedo Hay puros viejitos Ah, ya entendí Bueno, chicos, si quieren verlo otra vez Como que eso sí le pegó al viejito Y hicieron creer que murió A ver, la broma es de satén niña Como que le gustó y le doy a la policía La broma con juegos No, no le pedo la cámara La broma de return Corre Sí, no La broma coniting Chicos, Steve, están en el nivel 50 y al 50 Sí, 50 Estoy en el nivel 50 Sí, no es cierto Estoy en el nivel 50 me faltan dos niveles para que llegue al último vídeo y esto es chilo esto no había distraído no creo lo que le gusta la manera de los chicos dije que no duele harold los que sus abuelos quieren decir realmente quieren decir papel higiénico te voy a como ser física al mismo tiempo pregunta eres demasiado malo para jugar y por texto un señal de que tu pareja te engaña a ver chicos que puedo hacer más o chico y puse que el de perro y después de cambiar tu perfil me gusta el último pero le puse el del perrito el juego consiste en el como que mejoren los los videos y te hagas un un youtuber famoso estos bolitos aquí es como la casa que el niño y pues hace un montón de cosas aquí puede renovar las cosas o la lavandería como money, 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 mucho money chicos tengo una buena idea chicos voy a hacer este gameplay de muchos juegos que había pasado? espera cuando presionan los videos hace sonido de casa bueno chicos hoy va a ser el día troll lo que significa que vas a jugar puros juegos de troll fake quest eso es lo que vas a hacer chicos es una muy buena idea ese va a ser el día troll o el gameplay troll o el gameplay troll si el gameplay troll mira la risa troll bueno chicos vamos a jugar y chicos a jugar se echa a casa oh mon dios este es muy mal no que me vas a hacer que me vas a hacer que me vas a hacer nada oh chicos esto me gusta oh miren chicos me pones el casco y miren esto me pones demente oh chicos miren esta volando aquí esta la basura miren chicos un accionaje sobre los sobre los elefantes o mamulos o lo que sean y miren este lo pasé a la primera no bloqueado que paso oh tengo que jugar minijuegos que bueno tírate un caso cuando nadie te vea toca para tirarte un caso sin que nadie te mire ok uh eso fue sexta trollares más que hacer más que hacer más que hacer más que hacer uy el es que le va a ser afectado oh le bloquea el siguiente el siguiente mundo qué miren chicos tal vez no quieran ver esto miren 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 chicos oh qué adorable miren chicos miren miren chicos esto es algo pro miren la primera vez que fallo miren chicos va a quedar muy despacio miren miren quedo paralizada miren chicos El pollo Tengo un pollo que se apoya con el fácil Me gusta Ahí está su orden Miren chicos Oh no Necesito más trolares Troll dinero Necesito 75 para ir Para que seguiremos con nuestro buen Oh por dios ¿Es en serio? ¿Es en serio? Esto está muy difícil Vamos a jugar otro Oh ahora hay dos personas Es más difícil ¿Dónde está el niño? ¿Qué pedo? Esto es como fue tan difícil Vamos 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 Deslízate deslízate Ríete ríete Es que te ríes Ríete ríete más Más Necesito más 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 Listo Ya 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 A seguir Pateando La cabra ¿Por qué se mueve? A ver Que rico Que vean las originales Y después Pipe Tres likes Digo Tres likes Y miren chicos Baby 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 Y miren Miren chicos No manches No manches Miren Miren Oh oh Jajajaja Miren Muchas gracias Chicos Miren chicos Oh, miren, tal vez chicos Los han visto muchos de ustedes Sé que lo han visto Es... No lo van a ver Es la persona que le sale Y rompe su computadora Oh, un pollo Es imposible chicos Eso no se puede En realidad como lo dejes hacer así Es así, miren Así Y que va a haber al final Popo Miren chicos, miren No, por Dios Miren Tienes que hacerlo así chicos Tienes que hacerlo así Estoy poniendo al chorizo Dos, tres, cuatro Oh, no Lamento decir El fin del gameplay Eso sí, sí Pero este es el final de nuestro gameplay Me he divertido mucho Bueno chicos Me divertí mucho Adiós chicos Adiós No, no No, no No, no No, no No